Radio Deportes, acción en la cancha. El comentario, la entrevista, el gol, descripción con alegría. Precisión y emoción de cada jugada, desde Pérez Celodón y para todo el país. Radio Deportes, acción en la cancha. Saludos amigos, queremos invitarlos a que se unan a nuestro proyecto Farte y Academia de Fútbol. Estamos muy contentos en anunciar la apertura de nuestra filial en la comunidad de Puntos. Iniciaremos entrenamientos el próximo sábado 2 de enero a las 8 de la mañana. Recibiremos niños y niñas de 6 años en adelante. Bienvenidos sean todos. ¡Los esperamos! Digite www.copiairenlinea.cr y conozca de un nuevo mundo digital para realizar sus compras desde la comodidad de su hogar. En Copiairenlinea nos encargamos de todo lo que necesita usted y su familia. Compre fácil y seguro. Desde cualquier dispositivo. En donde encontrarás productos de supermercado, ferretería, agrícola, automotriz y muchísimo más. Copiairenlinea, tu mejor opción. ¿Y esa tapia? Mmm, bueno, la cosa fue así. El fin de semana Molly me volvió a ver y me dijo, ¡uh, uh! Entonces me fui a bañarla. La cabrona se sacudió y mojó a la vecina. Ve a ver qué hace con esa perra. Si no, le llamo la policía. Me gritó la vecina. Le hablé a Espresur y me dijeron, ¡Claro! Le ayudamos con un buen precio y rápida instalación. ¡Y voilà! La tapia lista como en tres días. Consulten el Facebook de Espresur Prefabricados. Porque papá merece lo mejor, en Cadesur festejamos su día. Y celebramos esta fecha tan especial, regalando cien premios. Sí, son cien premios para los reyes de la casa. Regalaremos 10 sillones reclinables, 10 hidrolavadoras Ducati, 10 pantallas para carro MTX más cámara de retroceso, 10 cajas de herramientas equipadas, 34 kits de limpieza para auto, 6 motoguadañas ASCII de 52 centímetros cúbicos, 10 combos para jardín marca Trooper y 10 combos para camping Trooper. Para participar es súper fácil. Por una compra mínima de 15 mil colones en productos patrocinadores que incluya al menos 8 marcas diferentes, recibe un cupón. Cada cupón viene con una numeración diferente. Guarda todos los cupones para participar. Fecha del sorteo, 3 de julio. Entre más cupones, más posibilidades tendrás de ganar. ¡Feliz día, papales de SEACADESUR! ¡Servicio y comodidad! Vichima Electrónica, su nuevo sistema de facturación electrónica. Más ágil, más seguro. Haga facturas electrónicas. Administre sus carteras de clientes con reportes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, puntos de venta, cajas y todo lo que necesita para una eficiente gestión tributaria de su empresa. Contáctenos al WhatsApp, 7233-9813. Vichima Electrónica, más ágil, más seguro. Un servicio más de Vichima Consultores, donde hacemos crecer la economía de su negocio. En Facebook, búscanos como Vichima Electrónica. En fábrica de ropa íntima Drole, tenemos más de 15 años en el mercado, ofreciendo una gran variedad de prendas íntimas para damas y caballeros. Le ofrecemos nuestros productos al por mayor para que de esa manera inicie su propio negocio. Más información al 8777-1104. Somos Intima Drole. Bomba Gasotica, la más completa y moderna de toda la zona sur. Dispensadores de combustible totalmente nuevos. Lo último en tecnología, garantizando tu compra con una atención personalizada. Lubricentro, con los mejores precios de toda la zona sur. Cambio de aceite, mecánica rápida, frenos, suspensión, rodaje, alineamiento y tramado. Reparación de llantas de todo tipo. Tienda de accesorios de la mejor calidad y gran variedad. Llantas nuevas para todo tipo de vehículo y camión. Bomba Gasotica, la más completa y moderna de toda la zona sur. En Pérez Celedón. Saludos amigos. Queremos invitarlos a nuestro proyecto parte y todos los sábados a las 8 de la mañana en la cancha de La Palma. Padres y madres de familia pueden traer sus niños o niñas de 6 años a 17 años a la cancha de La Palma. Donde estaremos trabajando personalizadamente con cada niño. Para que aprendan los conceptos básicos del fútbol. Y que puedan desarrollarse mejor en este hermoso deporte. Recuerde, estamos los sábados en La Palma. Academia de Fútbol Fartey. De 8 de la mañana a 11 de la mañana. Quiero invitar a todos los porteritos del cantón que vengan de nuestra cancha. A nuestra escuela de fútbol Fartey. Sería un placer recibirlos acá. Bienvenidos. Fábrica de concentrados doctores corrales. Todo y nutrición animal y asesoría técnica. Alimentos para gallinas en levante. Gallinas en postura. Pollos. Cerdos comerciales. Cerdos de cría. Vacas lecheras. Toros de engorde. Pequeños ruñantes. Caballos y perros. Horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 12 medio día. Estamos ubicados 200 metros sur de Gasolinera El Corón. En Palmares de Pérez Celedón. Teléfono 2771-1550. Fábrica de concentrados doctores corrales. Fábrica de concentrados doctores corrales. Uy, mami, qué ricos frijoles. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Ah, es que son frijoles Veracruz. De aquí, de Pérez Celedón. Con más de 350 asociados, nuestros agricultores cosechan y producen con amor frijoles siempre frescos, donde se asegura la calidad, suavidad y el buen sabor de cada grano. Disponible en diferentes puntos de venta del país. Y recuerde, apoyemos a nuestros agricultores. Apóyalo nuestro. Vidrios y espejos del valle. Instalamos puertas para baños, celosías. Fabricamos urnas en frío y caliente. Todo tamaño y todo tipo de fachadas de aluminio. Porque somos importadores directos. Tenemos calidad, servicio especializado y bajos precios. Visítenos en Pérez Celedón. Contigo, Apiveros La Bonita. Teléfono 2771-8747. Vidrios y espejos del valle. Señora ama de casa. Los mejores frijoles que usted puede ofrecer a su familia son los frijoles ticos, los nuestros, producidos por nuestros agricultores. Busque los frijoles El Aguileño. El Aguileño. Se encuentra en todos los comercios y en toda la zona sur. Ayude a nuestros agricultores. Frijoles certificados como nacionales por el CNP. Que no le metan 10 con hueco. Vichima Consultores. Hacemos crecer la economía de su negocio. Profesionales en contaduría pública y privada y temas tributarios. Dirección de empresas. Marketing. Coaching. Diagnósticos empresariales. Outsourcing. Más de 24 años de experiencia. Y más de 300 empresas en todo el país que nos recomiendan. Consultoría 5 estrellas para el crecimiento de su negocio y economía empresarial. Forme parte de nuestra Escuela de Liderazgo Empresarial L. Capacitaciones, charlas, talleres para el personal de su empresa y más. Vichima Consultores. Teléfono 4070-0408. En internet, vichimaconsultores.com. Clínica Estudio Visual. Nuestro examen de la vista es la evaluación más completa para cuidar de tu salud visual. Te ofrecemos servicios de óptica, lentes de contacto, oftalmología y gran variedad de lentes y aros de última tecnología. Aprovecha nuestras promociones y descuentos especiales todas las semanas. Visítanos. Contamos con todos los protocolos de higiene emitidos por el Ministerio de Salud. Nos ubicamos en San Isidro de El General, 50 metros al oeste de la Casa de la Juventud, contigo a Clínica San Lucas. Contáctanos. Alten 771-9090. Clínica Estudio Visual. En laboratorio de análisis químico-biotest se pueden realizar exámenes de sangre, de orina, heces. También realizamos análisis de agua e industrial y análisis veterinario. Servimos a la zona sur desde 1970. Damos servicio a domicilio. Consúltenos. 2772-0909. Laboratorio Clínico-biotest. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a este, su programa Radio Deportes PZ. Acción en la cancha, acción en carretera. Estoy feliz de poder compartir con todos y cada uno de ustedes en esta hora de programación a través de las plataformas de Radio Cultural de Pérez Celedón, a través de las plataformas de Radio Deportes PZ, de la Academia de Fútbol Fartey también, a través del canal de YouTube también de Radio Deportes PZ. Su amigo y servidor Mauricio Mata les saluda y desea lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan lunes a lunes o martes a martes para los que nos ven en Antena 6. Gracias por su sintonía. Don Roger Fernández, un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Mau. Buenas noches, Farlen. Contento de estar hoy de nuevo por aquí. Hoy con un gran amigo invitado. Ahorita les paso el lanoncito. Ahorita paso el lanoncito, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Don Farlen y Lama Solis, gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Mau, buenas noches, Roger. Muy contento, una noche más acá y un poco cansado por el trajín del día, pero bueno, es parte de. Y no, no, esperando que todos estén bien en sus hogares y decirle bendiciones a todos. Sí, lo mejor de lo mejor. Bueno, con fin de semana un poquito trajineado en temas políticos y en temas futbolísticos también. Diez partidos sin ver la victoria a la selección nacional es todo un temazo, pero ahorita tal vez hacemos así como un comentarito por encima. Primero vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, don Roger Fernández, o primero dar anuncio que quiere dar. Cualquiera de las dos cosas, usted tiene la batuta, mi estimado amigo don Roger. Nos vamos a presentar al invitado porque también él nos va a poder colaborar, va a ver que sí. Un gran amigo, un gran profesional, una persona que nos ha demostrado que se puede llegar a donde se quiere, que los sueños se cumplen. Y hoy queremos que nos comparta un poco de su vida, como el deporte también le ha ayudado profesionalmente porque también ha sido muy importante para él. Mi amigo George Uguilbe Araya, más conocido como George. ¿Todo bien, George? Todo bien, todo bien. Súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes, con Mau, con Farlen, con usted, Roger y con todos los que nos acompañan por las diversas plataformas. Muy alegre, de verdad, porque como hemos perdido tanto el contacto, ¿verdad? Este año y medio, por todo lo que ha pasado con la pandemia y todo, yo siempre me alegro de poder tener una conversación y saludarles y compartir un rato ameno. Farlen, ¿usted ha visto a Chope jugando? Este es lo mismo, papá. Viera usted. Puro guanchón. Mira qué manera, George, jugando delantero, papá. Tengo una historia de un tiro libre un día, viera usted. Hizo un tiro libre y se lesionó, Farlen. Cómo no le creo. Y la pidió, el tiro libre, lo pidió. Se lo pidió y se cuadró y de todo y se lesionó haciendo el tiro libre. Se cholló las rodillas, imagínese, man. Vamos, compañeros. Qué barbaridad. Aprovecho para un anuncito que tenemos ahí. Es para colaborar con el Hogar Ama. El Hogar Ama es una institución que, bueno, que ayuda a niños en estado de abandono, que colabora con estos niños y ellos para el 16 de junio están haciendo, están vendiendo almuercitos a dos mil colones. Pueden pedirlos al 8702-9253. Ahí Fray William les va a atender, ya sea que nos compren el almuercito y si no lo quieren, que lo donen. Ellos lo harán llegar a gente de escasos recursos, a gente de indigencia. La idea es colaborar. Esto es un proyecto muy bonito que está por el técnico al fondo para las personas que no lo conocen. Ahí hay un hogar que da albergue a los niños y quería hacer esta presentación. Ya sabe, George, dos mil colones para el 16 de junio. Yo creo que hay tiempo como hasta el viernes antes, sería como hasta el 14 de junio, para poder pedirlos y así se les hace llegar. Era eso, Mau. Ah, bueno, y perdón, yo solo anuncios. Otro anunciito, Mau. Espere para repetir el número del hogar AMA, 8702-9253. 8702-9253. Supongo que tienen, simple, verdad, que es lo más fácil ahora también para hacer el envío del dinero o la transferencia. Así que todo el mundo a colaborar con los buenos amigos de El Hogar AMA. Así que adelante, Roger. Otro anunciito, el sábado Farland y compañeros, retomamos otra vez los entrenamientos de la Academia de Fútbol Party. El sábado este que pasó iniciamos en Repunta y este que viene iniciamos de nuevo en La Palma y en nuestra sede de Pavones. Entonces ya estamos otra vez de lleno para todas las personas que quieran llegar. Es una academia mixta de niños, de niñas, de cinco años en adelante. Ahí va a estar Farland y Lama, Taylor Morales, Guillermo Fernández, Norman Hernández. Tenemos un compañero, Harold Morales y mi persona, que vamos a estar recibiéndolos. Y entonces, de nuevo, volvemos a los entrenamientos y todos son bienvenidos ahí, todos los chicos. Gracias, Mau. No, no, por supuesto, claro que sí. Recordar, por supuesto, la posibilidad de retomar las lecciones y las clases y los entrenamientos. A los niños les hace mucha falta, pues, obviamente, poder tener sus clases, ¿verdad? Y su tiempo ahí de actividad física. Saludar un poquito a la gente que nos acompaña. Nelson Nino Sánchez dice saludos. Ahí está Roger saludando también. Yo estoy saludando yo. Randall Vargas, saludos cordiales, bendiciones, hermanos. Buenas noches. Este es el famoso Camila, si no me equivoco. Ahí está Jean-Pierre Garbanzo. Un saludo a la distancia. Fabián Vargas dice por ahí. Saludos, caballeros. Ahí está el famoso Sata. Dice ahí. Grande George. Ahí está. El saludazo de Sata. Dice por acá. Suelte la del tiro libre del estadio. Dicen que por ahí está. Ya de una vez le pidieron historia incluida. Un saludo para Jorge Gilber. De parte de Jean-Pierre Garbanzo Duarte. Gran persona y talento general. Personas como él hacen que Pérez Celedón esté en el mapa mundial. Abrazos. Bueno, saludos. María Los Vindas aquí en el sector de Santa Rosa, Río Nuevo. Roger Araya. Bolaños. Saludos a mi sobrino Jorge. Dice también para Mau. Farling, mi tocayo. Que no lo conozco. Bendiciones. Este es Roger, Roger, Roger. Ahí está, don Roger. Saludos cordiales. Dice mis amigos Noel de Los Ángeles. Sandí Vega. Que dice abrazo de oso. Así que el saludazo especial para mi buen amigo Noel. Y ese perro, ¿cómo se llama? Mirrusca. ¿Cómo se llama el perro Noel? Mirrusca. Mirrusca que es la chineada, la consentida de Noel Sandí. Así que ahí está la famosa Mirrusca también. Así que saludos para Randall Gómez. Saludos a Jorge, mi gran amigo. Sus historias se empiezan con un cuando yo era chamaco. Dice por ahí. Esa frase célebre de Jorge. Así que, bueno, vamos a ver qué escuchamos hoy por acá. Don Roger, usted tiene la batuta. Adelante. George, usted es oriundo aquí de Pérez Celedón. Sí, usted es nacido en Pérez Celedón. Sí, yo soy nacido en Pérez Celedón. Claro que sí. Hospital Escalante, Pradilla. Catorce de enero del setenta y ocho. Sí, cien por ciento. Ok. Qué joven, God. Con George vamos a hacer un recorrido muy gráfico porque tenemos un montón de fotos. Vamos a hacer un recorrido gráfico por la historia de George en el deporte y principalmente en la parte profesional para que tal vez la gente que no lo conozca, pues pueda conocer un poquito de la vida y la historia de don Jorge Uguilbe Araya. Su abuelo y su familia. Antes de saludar a los amigos, por supuesto, restaurante Casa Fridas, ocho cuatro cincuenta y uno treinta y cuatro cincuenta y cuatro. También de Tico Instale. Ahí está todo en estructuras metálicas. Lolis, peluquería estética canina. Lolis, servicio domicilio, ocho ocho cuarenta y dos sesenta veinticuatro. Y Lolis Sancho Fotografía también. Ahí está, por supuesto, el apoyo de estos patrocinadores también. Así que ya ahora sí, adelante. Jorge, su familia de dónde, cómo, cómo, cómo es la historia de su familia? Porque es una historia muy bonita. Yo tuve de, de, de profesor a su abuelo fue, ¿verdad? No, Jorge Uguilbe. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, la historia fue, este, bueno, mi, 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 mi abuelo, Jorge Lindor, que fue muchos años profesor en el Liceo Unesco. Él se fue para Pérez Celedón, recién abierto el Liceo Unesco. Y allá, pues, nació mi papá y nacieron mis tíos. Y, por el lado de mi mamá, mi mamá es de, de Bolivia, Bolivia Platanares. Y, bueno, mi, mi abuelita se movió para el centro San Isidro y ahí, pues, ya mis papás se conocieron. Y yo nací ahí, en San Isidro del General. Pero ahora, cuando les contemos un poco las historias, ¿verdad? Ahí la mezcla de cosas, este, van a ver que han dado por todo, por todo lado en Costa Rica. Y ahí tengo un recuerdito de cada una de las cosas y una anécdota. Pero eso es, en resumen, la, la historia, Roger. Ok, si quieren, entonces vamos poniendo las foticos ahí, Mau, porque George nos mandó todo el álbum de, todo el álbum de fotos. Ya vamos. George, ¿dónde hizo la escuela? Bueno, voy a hacer ahí como una cronología, ¿verdad? Bueno, para, tal vez, para empezar, contar un poquito. Yo, mi papá tenía una empresa constructora y nosotros vivimos en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, vivimos en Pérez Celedón y después vivimos unos años en Tibás. Y en ese tiempo que viví en Tibás, yo creo que fue, tal vez, como desde los nueve años hasta los doce años, por ahí, vivíamos en Cuatro Reinas de Tibás y éramos súper fiebres del fútbol, ¿verdad? Ayer, en una publicación, un amigo, Sebastián Cotto, lo saludo, y a Esteban Oconitrillo y muchos otros amigos, nosotros recordábamos las mejengas y Alejandro Castro también era un gran amigo que pasábamos jugando fútbol. Y esa primera foto que está ahí, que enseña Mauricio, es una foto con Gervis y con Gerald Drummond. Entonces, ustedes me ven ahí, un queque, y a la izquierda está Gervis y a la derecha está Gerald. Lo curioso de ese tiempo es que, bueno, ese amigo que está ahí en el centro se llama Carlos. ¿Cuál? ¿El que está alzando al bebé? ¿El que está alzando al pequeñito? Ajá, ajá, sí, correcto. Ese era un cumpleaños en la casa de él, y recuerdo que Gervis y Gerald eran buenísimos, pero en atletismo. Entonces, nosotros jugábamos escondido, y yo lo único que recuerdo, ese recuerdo de chamaco, como dice Randall Gómez. Yo nada más recuerdo que lo encontraban a uno, y uno iba supuestamente rapidísimo, y nada más veía donde pasaba Gervis y Gerald así, a alta velocidad. Y ellos se caracterizaban porque siempre ganaban la carrera de San Juan. En Tibasa hay una carrera de atletismo que se llama la carrera de San Juan, y pasaban en eso. San Juan del Murciélago. Ajá, correcto. Al puro inicio de la infancia, ellos no jugaban mucho fútbol, entonces nos hacía gracia porque, digamos que nosotros éramos un poco más buenillos que Gervis y Gerald, y después yo me acuerdo ya, de vuelta en Pérez León, que Gervis y Gerald se fueron para Brasil, y ahí ya explotaron, ¿verdad?, en la parte del fútbol. Pero ese es un recuerdo bonito de la infancia con Gervis y Gerald jugando bola. Éramos tan fiebres que nosotros nos íbamos desde Cuatro Reinas de Tibás, claro, eran otras épocas, ¿verdad?, nos íbamos desde Cuatro Reinas de Tibás hasta el Estadio Zapriza, a pie, porque dejaban entrar a los niños menores de 12 años gratis. Entonces iba todo el barrio para el Zapriza, y entonces ahí era donde veíamos los partidos, y después nos devolvíamos ahí todo el grupo de amigos de Cuatro Reinas. Claro, todos eran zapricistas, y yo siempre, ahora les cuento un poco la parte pancista, la parte pancista mía, pero de mi tío Roger, que ahí nos acompaña, y otros tíos, tenemos mucha influencia del lado de San Ramón de Alajuela, y nuestros antepasados son de por ahí, de Barranca, Zarcero, y todo ese lado. Entonces ahí nos metieron el chip liguista desde chiquitillos, entonces yo era ahí el liguista entre todos los grupos zapricistas que iban al estadio. Esa foto que está ahí es una foto ya en el colegio científico, yo estoy allá en la esquina derecha, el colegio científico, y ya tal vez vamos a entrar un poco más en la parte mental del asunto. Era un colegio muy demandante, digamos, nosotros entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde todos los días. Teníamos que llevar materias, las básicas, ¿verdad? Física, química, biología, y hubo otras adicionales que se llamaba física, profundización, química, profundización, que era más como quien dice el nivel de la universidad. Entonces ya estando en el colegio científico, esa foto que está ahí es una foto en San Carlos, donde teníamos entre el grupo, éramos solo un aula, ¿verdad? Entonces teníamos un equipo. Entonces en Pérez, cuando se hacían las eliminatorias de las finales de A y todo eso, todo el mundo nos tandeaba, ¿verdad? Porque no teníamos ese nivel, pero casualmente en todo el sistema de colegios científicos, que había varios en todo el país, en Guanacaste, bueno, en Liberia, San Ramón, Pérez Celedón, Cartago, San Pedro, ahí sí éramos un equipo bastante competitivo. Entonces el básquet nos hizo, en ese tiempo era todo el tiempo de Michael Jordan, ¿verdad? Y la NBA, y de ahí pasábamos metidos en el polideportivo, en cualquier rato libre, ahí pasábamos metidos, ¿verdad? Yo me acuerdo de pasar, ahora que estamos hablando, pasábamos siempre ahí a la casa, frente a la casa de Randall, cruzábamos el antiguo puente y pasábamos metidos en el polideportivo. En esa época, recuerdo que, de cosas de jovencillo, había una moda que era andar con pesas de arena en los pies, entonces íbamos al cole con las pesas de arena, según nosotros, para ganar salto. Esta otra que está ahí, vieras que fue, voy a contarles tal vez aquí esta historia. Nosotros, allá en Pérez, estar en la cantonal, que se llamaba, ¿verdad? Que era como la selección de básquet, era como el máximo honor para cualquier persona que jugara básquet, ¿verdad? Era un honor máximo y si a uno lo escogían era algo grandioso. Recuerdo que fuimos a los Juegos de Desamparados, a los Juegos Nacionales de Desamparados, y de ahí el equipo, era un equipo súper bueno, diría yo, en el sentido de que voy a tal vez recordar algunos nombres y bueno, si se me escapa alguno ahí me disculpan, pero había jugadores muy buenos como Jackie Acuña, como John Durán, Paula Aguilar, estaba por ahí también Kenneth Ceciliano y otros. Y recuerdo que nos toca ir a jugar a Desamparados, el equipo siempre femenino de baloncesto, de Pérez, era el que descollaba a nosotros en masculino, casi nunca se lograba mucho. Y Desamparados no fue la excepción, recuerdo que en Desamparados nos toca abrir el partido contra Desamparados, que era casa, entonces el gimnasio estaba lleno. Y lo único que yo recuerdo es que nos tiraban, la gente se comía el pollo frito y nos tiraban los huesos. Cuando estábamos ahí jugando, era un ambiente muy agresivo, ¿verdad? Ellos tenían unos líderes ahí bastante fuertes en Desamparados. Y recuerdo que en esos Juegos también, aunque usted no lo crea, y ahorita hablamos un poco del efecto que tienen los entrenadores en uno. En esos Juegos Nacionales, el entrenador que nos llevó nos dejó botados. O sea, el papel que hicimos no era un papel muy decoroso en ese momento. ¿Pero los dejó botados durante la competición o después? Durante la competición, sí, 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 sí. Y recuerdo que llegó Luis García al rescate, ¿verdad? El ganastico, entonces nos agarró como equipo y nos siguió entrenando. Pero vieras que eso como que en el grupo como que le llegó al orgullo del equipo. Sí, sí. Y entonces, en los Juegos del año siguiente, que eran los Juegos de Cartago, en 1998, íbamos con la misma base de jugadores, que es esa foto que está ahí. Si quieres la podemos poner un momentito. Esa. ¿Verdad? Sí, esa también nos sirve. Por ahí está Jackie con el 10, Pablo Aguilar. Estoy yo con el 14. Está Jairo Tabach con el 13, John Durán con el 11. Kenneth, Kenón, véalo ahí con el 5. Bugui, David, José Miguel Saborío y Wedel. Y en esos Juegos, este, ganamos medalla plata. Vieras que le ganamos a equipos de altísimo nivel, a Cartago. Le ganamos a Liberia. Le ganamos a Heredia, que tenía casi que una selección nacional. Y llegamos a la final contra San José. En el medio tiempo íbamos ganando, pero ya después ya no pudimos, este, no tuvimos la satisfacción. Y entonces, Dave, creo que somos el único equipo masculino en la historia de Pérez que ha logrado medalla plata en Juegos Nacionales. No se ha podido repetir eso. Entonces, también fue una experiencia muy bonita. Y esto. George. George. Pero, vamos a ver, usted me comentaba, ¿cómo se da el salto suyo a la cantonal? Porque, Dave, pues habría que tener habilidades para poder estar en la cantonal. Después de que los tandeaban allá en el colegio científico, Dave, lo seleccionaron. ¿Cómo fue esa etapa? Vieras que esa etapa fue, este, muy, bueno, fue una etapa muy interesante por lo siguiente. Había una aspiración muy grande, como yo le decía, de estar en la cantonal. Y yo recuerdo que, Dave, hubo un año, que era en el año mil novecientos, del noventa y cuatro al noventa y seis, que todos los domingos, todos los sábados y los domingos en el polideportivo, se hacían unas mejengas buenísimas con jugadores buenísimos. Y entonces, como que eso ayudó un poco a subir el nivel. También, yo creo que en ese momento, como que toda esa generación dimos un brinco, ¿verdad? Como que nos estiramos en altura, tuvimos fogueos, nos llevaron a fogueos a diversos lugares del país. Pero yo, en lo personal, digamos, esa era siempre mi aspiración. Y lo que yo hacía era irme yo solo con una bola al polideportivo a tirar y a jugar en la noche, ¿verdad? George, perdón. Y entonces, en esas mejengas del poli, y bueno, recuerdo también que había unas mejengas también, pero mortales ahí en la cancha del Prado también, pero esas del poli, ahí no jugaba a cualquiera. O sea, algunos de los que llegábamos por ahí, llegábamos a ver, nunca, nunca, porque habían hasta dos o tres equipos muy buenos, bueno, jugando a estos equipos fuera, ¿verdad? Ese sistema, pero que era, eso era como, el que no estaba en la mejenga del poli ahí el domingo, no estuvo en nada, el fin de semana, ¿verdad? Sí, 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 así era. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar, yo creo, y aquí menciono a Randall, que ahí que está en la audiencia, nunca se me va a olvidar esto, digamos, lo que dice Mau, ¿verdad? Íbamos a jugar ahí con gente grande, éramos los más chiquitillos y nos trataban durísimo, y como que eso nos fue ayudando a subir el nivel. Pero también, en esos entrenamientos que yo hacía solo, recuerdo una vez que me fui a jugar con Randall Gómez, un uno a uno, yo no sé si él se recordará, y estábamos jugando, y fue la primera vez que yo pude hacer un hundimiento en un aro con tamaño reglamentario. Y yo estaba contentísimo, ¿verdad? Y entonces ya uno seguía yendo a los entrenamientos, y el que ya uno pudiera hacer un hundimiento en un aro reglamentario, como que ya le ayudaba para llegar al corte. Yo no era de los titulares, o sea, no fue así como que entré en la titular, no, pero ya el equipo sí tenía como un cierto nivel, y los calentamientos eran lindísimos, ¿verdad? Era ver gente haciendo hundimientos tipo NBA, todo el equipo de Pérez, y esa unión de grupo, esa camaradería, y el entrenador, que en ese momento era Didier y Yuri, también de asistente, pues nos inspiraron bastante. Recuerdo que nos trataban súper bien, nos compraban chamarras, era una motivación increíble en toda esa época. Yo creo que todo eso sumó para que pudiéramos hacer un buen papel en Juegos Nacionales. Así fue más o menos. Estamos avanzando ahí en las foticos, Mau, para ir viendo fotos de George. ¿Ese equipo qué es, George? Bueno, resulta que ese equipo, bueno, no es un equipo, más bien, tal vez entrando un poco más en la parte profesional, como yo les decía, yo trabajé muchos años, he trabajado en empresas transnacionales, trabajé muchos años con don Franklin Chan en Liberia, y siempre, durante todo este tiempo, cuando me fui para allá, a Guanacaste a vivir, había un equipo que se llamaba los Veteranos de Liberia, que me recibió, y empezamos a jugar con el equipo de Veteranos de Liberia. Lo curioso es que se llamaba Veteranos, pero yo no era veterano, entonces cuando hacíamos el saludo, y decíamos, nosotros no es Veteranos, yo decía, suave, suave, no, todavía no. Pero... Yo era el carajillo del grupo, George. Yo era el carajillo del grupo. Entonces, en ese equipo, entrenábamos todos los miércoles, y a partir de ahí, se hacían torneos de maxi baloncesto, que esos torneos los organiza Osvaldo Pandolfo, y entonces, nos empezamos a meter en torneos de maxi baloncesto, bueno, yo me empecé a meter en torneos de maxi en Liberia, después cuando he estado aquí en San José también, el baloncesto me ha dejado las mejores amistades hasta el día de hoy, yo valoro el básquet mucho por eso, por todas las amistades que hemos generado, y esa foto que está ahí, fue el último torneo que jugamos antes de la pandemia, que yo fui a jugar a Liberia con el equipo de Grecia, aprovecho, bueno, por ahí, tengo grandes amigos, por ejemplo, ahí con el número 11, se ve Edgar Barrantes, el famoso, el greco, ¿verdad? Sí. Fuimos a jugar allá, y ese fue un torneo internacional contra un equipo de Panamá, entonces, bueno, yo estoy ahí con el número 17, hay grandes jugadores ahí, por ejemplo, el número 21, Diego, un gran jugador de ferretería, Berenes Barba, en sus tiempos, el número 7, Ricardo Sánchez, que es una leyenda en el baloncesto de Costa Rica, el 7 azul, ¿verdad? Edgar Barrantes también, mi amigo Becho, con el número 2, Ñipi de Tilarán, por ahí también, entonces, ese fue el último partido, digamos, que tuvimos con, antes de la pandemia, en ese torneo internacional que se hizo en Liberia. George, ¿y cómo, cómo fue el balance del estudio y el deporte? ¿Cómo, cómo hizo, cómo tiene usted ese balance en el estudio y el deporte, George? Bueno, yo, vieras que siempre, desde, a mí tal vez el colegio me enseñó, que la clave para uno, bueno, una parte importante para uno poder lograr, lo que uno quiere es simplemente organizarse y ser disciplinado, entonces, digamos, en la, yo recuerdo que, tal vez por ahí vamos a ver unas fotos más adelante, desde el científico, ya practicaba baloncesto, siempre sacaba las noches para ir a entrenar solo al polideportivo, también este, bueno, el famoso Anthony Araya Mono, ¿verdad? Era, era mi inspiración en ese tiempo, él es, él sí estaba en la cantonal, y yo decía, algún día quiero ser como mi primo, algún día quiero ser como mi primo, este, después pasamos a, a la, a la UCR, donde, eh, participaba ahí con el equipo de la facultad, pero siempre ha sido un asunto de disciplina, de poner, de tal hora, tal hora, tal cosa, de tal hora, tal hora, tal otra, y, y, y sí, y siempre, pues, he mantenido ese ritmo, digamos, de lo que se puede, a veces uno se desbalancea, se pierde un poquito, pero siempre trato, pues, de encarrilarme nuevamente, pero ese es un asunto de disciplina, ¿verdad? Pero, el, el deporte sí le ha enseñado a usted disciplina, George, le encunicó cosas de disciplina al deporte. Sí, por ejemplo, ahorita yo, yo tengo, bueno, yo, tal vez un poco mi experiencia profesional, yo he trabajado en transnacionales de la industria médica en Costa Rica, como, como Intel, bueno, yo trabajé en Intel, trabajé en Baxter, trabajé con Don Franklin Chan en Astral Rocket en Liberia, y ahora trabajo en una empresa que se llama Boston Scientific, soy gerente de investigación y desarrollo. Vea, yo le puedo decir que el deporte me ha enseñado eso. uno, la disciplina. Dos, me ha enseñado el trabajo en equipo, o sea, muchas veces yo, como gerente, como líder de un departamento, me encuentro en situaciones complicadas y difíciles, y digo, ¿y qué hago en esta situación? y me traigo algunos valores y algunos principios que yo vivía en el deporte, y los aplico a la empresa, y los trato de permear en mi equipo de trabajo también, y siempre, siempre me da buenos resultados. Otra cosa ha sido los amigos, digamos, yo, a una persona, yo puedo tener 20, 30 años de no verlo, que si yo en algún momento compartí con él en el deporte, lo veo como que si fuera un hermano todavía, ¿verdad? Y siento la misma alegría y demás. Y, bueno, esas tres cosas me han enseñado el deporte, y vivo muy, muy agradecido. Yo considero que ha sido una parte importantísima, en mi vida, realmente. Ok. Saludar aquí un poquito a la gente que nos acompaña, mi estimado amigo, don Roger, don George, y don Farling, y la más o menos, don Farling, ya viene la ronda de preguntas, y ya lo veo ahí, ¿cómo está acá? De cafecito, mi estimado amigo, don Farling, ¿sí está bien surtido ahí para qué? Más o menos, más o menos, aquí estamos. por aquí Gustavo Chacón, que dice, saludos mis amigos, rumbo a PZ, está bien conectado, saludos Jorge, Verónica Wilbe dice, hola de Vero, y yo la, María Los Vindas, está malo el internet, qué triste, bueno, ahí por el sector de San Antonio, Río Nuevo, Santa Rosa, vea qué casualidad, mi esposa y su familia son de Bolivia, de Platanares también, dice Jean Pierre, Randy Castro, este es el malabarista de los controles, ahí en ARCPZ, don Randy Castro, saludos a Jorge, buen muchacho, vecino de ahí, de una parte de los primos de George, ¿verdad? Ahí por la ciudad de La Blanco, ahí. Claro, Randy, nos conocemos desde niño, y para mí, doña Marina, la abuelita de Randy, es como mi segunda abuelita, los quiero mucho, un gran saludo Randy, también a mi mamá, que vi, y mi hermana por ahí, a Tao, este, gran saludo también, y con Farley, tal vez ahora le cuento una historia, que siempre, siempre lo recuerdo. Cuente, cuente, la di una vez. Dice aquí que Jorge se perdió en USA, y llegó a la casa, ¿de quién? De Michael Jordan, dice aquí, aquí estoy, saludos, muchas bendiciones, dice Jeffrey Arce, y Randall Chávez, dice, cuando debutó con Peseteros, bueno, aquí estaba la foto, cuando debutó con Peseteros, correcto, ahí está la fotito, bueno, un saludo especial para todos, don Farley y Lama, preguntita ahí para don Jorge. Ah, ¿alguna preguntita para don Jorge? La pregunta que le puedo hacer es, ¿cuál fue ese cambio del fútbol al baloncesto? ¿O el baloncesto al fútbol? ¿Cómo fue el asunto? No, fue, fue 100%, yo creo que fue como a los 15 años, que, de hecho fue cuando yo, la segunda vez que me fui a vivir a Pérez, llegué como con 15 años, que ahí todo era baloncesto, en el colegio, digamos, donde yo llegué, era muy popular, yo creo que ahí se dio el cambio, pero Farley, yo le iba a contar, ¿Era muy popular que en usted o el baloncesto? No, el básquet, el básquet, lógicamente. Farley, que una vez, yo saliendo del, del, del colegio científico, eh, usted me, ayúdeme a refrescarme la memoria, pero yo me acuerdo, que yo llegué a mi casa, y le, bueno, yo lo admiraba mucho a usted, Farley, aprovecho para decirle, y a Roger también, cuando jugaba en fútbol. Muchas gracias. Yo llegué a mi casa, y, y salían unos buses de Musoc, a un partido que había, en el estadio Zapriza, como en el año 93, 94, que era un partido muy importante. Cuando yo era chavaco. Sí. Muerte súbita era. Era una muerte súbita, ¿verdad? Sí. Esa vez, salían buses, y mis papás me dejaron ir, con Edgar Oviedo, por cierto, un amigo, fuimos allá, y yo recuerdo que creo que perdimos, esa vez, ¿verdad Farley? El Pérez perdió. ¿Cómo, cómo? Yo creo que esa vez, el Pérez perdió, o algo así, y sucedió. Sí, perdimos en tiempos esos, con, en, en, sí, en tiempos esos. ¿Con el Pérez? ¿Con el Pérez? Con el Pérez, con el Pérez, tiro libre. Ajá, ajá. Lo único que recuerdo yo esa vez, es que hubo invasión de cancha, y yo invadí la cancha también, pero recuerdo que Rolando Fonseca, andaba con unas cadenas de oro, y recuerdo que pasó un, en ese tiempo le decíamos los chapulines, pasó un, pasó un chapulín, ¿verdad? Un ladroncillo y le robó la cadena, y entonces andaba Fonseca persiguiendo al, al chapulín, ahí, no había celebración. Ay, güey. ¿Y cómo fue la historia con Peseteros? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo fue la contratación con Peseteros, George? De vuelta al fútbol. Bueno, vea, Peseteros, este, el asunto fue así, resulta que estábamos en la, en la universidad, y hubo un grupo de, 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 de Peseteros que se fue para Estados Unidos, Fabián, eh, Poyatos, ¿verdad? Y otros, y, y quería mostrar cosas de Pérez Celedón, yo también me fui, pero a Estados, a otro lado, y cuando volvimos, eh, vi, estábamos en San José, y a veces había días, eso funcionaba así, cuando uno vivía en San José, a veces había días, que había baile, con 103 discos móviles en el Prado, y no tenía, uno no tenía plata, entonces tenía que quedar en San José, y uno decía, ando estar en Pérez, ¿verdad? Entonces, básicamente, se organizó el equipo, los que estábamos de Pérez, eh, nos organizábamos, y empezamos a buscar retos en San José, y el primer partido fue, en la cancha de la U Latina, en Lourdes, desde Montes de Oca, y de ahí ya, Pó ya tomó el liderazgo, de la organización del equipo, y demás, y fuimos a jugar a todo lado, ¿verdad? A la Argentina, Grecia, Usted estuvo entre los, entre los primeros, en jugar con peseteros, George. Sí, sí, usted fue el que tuvimos que haberlo traído, aquel día con Christian, en vez de Zata. Zata no estaba en él, se coló. Sí, y entonces, este, así, así fue, digamos, un poquito el, el salto. Tal vez para que no se me olvide, Roger, no sé si tenemos ahí algunas fotos, de las, de las que te mandé para ir, como tal vez llevar el hilo. Ahí está todo el libro. Esta foto que está aquí, cuando nosotros estábamos jugando básquet en Liberia, este, también estaba Liberia Mía, el equipo de primera división, entonces resulta que Harold Wallace, que es ese que está con el número cinco, jugaba básquet con nosotros en el equipo de veteranos. Entonces, ahí estoy yo con el siete, verdad, está mi amigo Oscar Fernández, Álvaro Montero, este, mi amigo Randa Chacón, y ahí está Wallace. Entonces, ahí les voy a contar, jugadorazo, es un jugadorazo de básquet también. Ah, sí, bueno para el básquet. Bueno para el básquet, súper rápido, siempre vacilábamos juntos, porque nos ponían a hacer los sistemas, y él llegaba y me decía, ma, yo esa vara no entiendo nada más, nada más deme la bola, yo se la devuelvo. Pero fuimos campeones varias veces en Guanacaste, con Wallace, este, que también jugaba con Liberia Mía. Ahí hay otras fotos, Mau, con otros jugadores, que también tiene George, bueno, esa fue, esa fue la que hablaba, ¿tá, o dónde, esa que fue, George? Esa fue que, una de las empresas con las que yo trabajaba, que se llama Baxter, de productos médicos, me mandaban mucho, bueno, nos mandaban a los ingenieros mucho a Chicago, ¿verdad? A la ciudad de Chicago, porque ahí era donde tenía las oficinas principales, y entonces resulta que un día, en ese tiempo no había Waze, no había GPS ni nada, ¿verdad? Yo me voy solo y ando con el mapa a la par, no tengo copiloto, y me perdí en Chicago, o sea, me perdí, y yo ahí encendía la lucecilla y veía el mapa y trataba de salir, y en un toque, Dave, digo, Dave, sí, voy a ir a dar la vuelta en un boulevard, y entonces voy yo ahí en el carro, y de repente veo un portón así, entonces eso que está ahí, es el portón de la casa Michael Jordan, donde yo llegué, porque me perdí manejando en Chicago, entonces puse la cámara y me tomé la foto, y como ventico, ¿verdad? Digo yo, no, y aquí me tomo la foto, y si llegan más de seguridad, o no sé, llegan unos guardas, ahí algo les invento, pero ese es el portón de la entrada de la casa Michael, ahora, lo curioso es que esa calle se llamaba, point line, digamos, como point de punto, y la mansión de él era esa que se ve ahí, que por cierto sale ese portón, en este último documental de Last Dance, hay una toma donde Jordan va saliendo, y se ve ese portón, esa otra foto es en el torneo Maxi Baloncesto, aquí, el que organiza Osvaldo Pandolfo, y el siete es Rolando Fonseca, el Rolando Fonseca juega con el tenis club, vea que vacilón, hay muchos jugadores de fútbol que también, de ahí, jugaron baloncesto, uno era, uno muy famoso, que vimos jugar muchos de nosotros, era Pablo Guancho, Pablo Guancho jugó la final de A, en Pérez Celedón, por cierto, con Eliseo Samuel Sáenz, el Rolando juega con un equipo, que se llama el tenis club, es un jugador, es un buen distribuidor, es un jugador bastante fuerte, en básquet, por ahí había otra, creo que está, está, con el Mambo, esa, esa que está ahí, el 68, es Mambo, Mambo y Fonseca juegan en el mismo equipo, el tenis, Mambo Núñez, más bueno, más bueno que Wallace, o qué, Mambo, vamos a ver, sí, digamos, cada uno tiene su función diferente, pero, Mambo creo que, era uno de los máximos anotadores, del torneo, de Maxi, porque él jugaba mucho, en la cancha, en la cancha de San Francisco de los Ríos, antes del fútbol, y entonces, este, es un perro de traba, ¿verdad? Uno está jugando, básquet con él, y pasa pegado, y molestando, y robando bolas, y todo eso, y es un vacilón, entonces yo vacilo, que yo le voy a decir a mis nietos, que yo jugué, yo jugué con Fonseca, con Wallace, y con el Mambo, después de ahí les explico, en cómo, ahí está una foto, con peseteros, sí, ahí, esa es una foto, que tomamos en, eso yo creo, que fue en, en Barrio Lourdes, si no, no recuerdo mal, yo creo que este equipo, este equipo, creo que es uno de los más, uno de los más antiguos, y los más unidos, a través del tiempo, que yo recuerdo, es que usted no ha visto, usted no ha visto, el programa que hicimos un día, por eso le digo, hicimos un poco la historia, peseteros, y, y, y metimos a Zata, y que tenía que estar en usted, no, yo lo vi, yo lo vi buenísimo, no, no, pero estaba, oiga Farlen, Farlen, la cosa es que George, esta vez debutó en el, en el estadio, ¿verdad George? fue, esa vez que, que llevó drone, y todo, George maneja drone, y un montón de cosas, y esa vez jugamos en el estadio, y George iba a jugar en el estadio, por primera vez, ¿verdad George? Sí, sí, ahí tiene unas fotos, con la hija y todo, estaba contentísimo, y todo, resulta que hay un tiro libre Farlen, yo lo veo que él agarra el balón, ¿verdad? y con un, con una, bueno, decidido, ¿verdad? No había nada más, lo dejamos a George, que era el tiro libre, ¿verdad? Y se cuadra y todo, y mide, saca potencia, ay Farlen, mira, ¿dónde cayó la ola George? Yo no sé, yo lo vi donde cayó usted, pero no vi donde cayó la ola. Yo no me acuerdo, yo nada más recuerdo, ver el cielo ahí, y las risas. Ay, miren qué risa, de los que estábamos ahí, no podíamos parar de reírnos, de ver a George en el suelo, ay, qué risa. George, ¿qué es usted? ¿Ingeniero qué es? Yo soy ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué significa ingeniero mecánico? ¿Qué es? Bueno, los ingenieros mecánicos son, son, este, los ingenieros que se encargan de todo lo que es el, el diseño de, de máquinas, ¿verdad? Y de máquinas y de sistemas. Entonces, es un rango muy amplio. Todo lo que sean, eh, mecanismos y sistemas que tengan partes en movimiento, que tenga que ver con altas temperaturas, bajas temperaturas, tuberías, este, eh, un rango amplio, la parte de robots, la parte de motores, todo el, cómo funciona cada una de esas cosas y cómo diseñar cada una de esas cosas es lo que, que aprende la persona en la universidad cuando, cuando estudia ingeniería mecánica. ¿Y cómo se dio cuenta de que eso era lo que le gustaba a usted, George? Vieras que yo, yo me di cuenta de eso porque resulta que cuando yo iba a escoger carrera en la universidad, lo ponían a uno a escoger, a poner tres opciones. Y, eh, conversando con mi papá, yo estaba indeciso, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado la aviación, yo tengo licencia de, de piloto y, y yo en un principio quería estudiar ingeniería aeronáutica, pero en el país no daban esa carrera o no la dan. Entonces, un día me senté a conversar con mi papá y me dice, vea, lo que usted puede hacer es estudiar ingeniería mecánica, que es la base de la aeronáutica, ¿verdad? Y después, si usted quiere, se especializa en aeronáutica o lo que usted quiera estudiar. Otra cosa que podemos hacer es que usted entra a estudiar ingeniería mecánica, que es la base, y hacemos un, un esfuerzo para que usted también estudie aviación, porque resulta que los cursos teóricos de aviación no son tan caros. Entonces, eso fue lo que hice yo, estudié ingeniería mecánica, yo iba a la universidad en el día y estudiaba aviación en las noches y a veces me sucedía que ya cuando empecé a volar, a hacer horas de vuelo, me pasaba algo curioso, que es que a veces yo entraba, digamos, íbamos a la U a las nueve de la mañana y tenía que hacer horas de vuelo y entonces a veces me pasaba que llegaba a las seis de la mañana al aeropuerto Tobías Bolaños, para uno sacar la licencia de aviación tiene que hacer rutas en todo el país, ir a diferentes aeropuertos, solo. Entonces a veces me pasaba que llegaba a las seis de la mañana a Pavas, me iba Pérez, aterrizaba en el aeropuerto Pérez Celedón, vuelta y rosca y me devolvía y llegaba a San José y otra vez agarraba el bus ahí del Tobías Bolaños para San José y ahí para la UCR. Entonces son anécdotas vacilonas que le pasaban a uno, ¿verdad? En ese tiempo. George ha estado, bueno, ahí hay varias fotitos que vamos a ir viendo, George, bueno, hasta inclusive estuvo en el Conicid, en Conicid es, George, sí, en el Conicid, ahí hay unas foticos donde lo estaban juramentando y todo, cuéntanos algunas de estas fotos, George, que son importantes. Sí, bueno, tal vez este, como buen tico, ¿verdad? Como buen tico, este, siempre que participo mucho, digamos, las fiestas democráticas me gustan bastante, ¿verdad? No soy una persona de, de, digamos, por decirlo de alguna manera, partidaria, digamos, como antes, que alguien decías, yo soy de tal partido, no, sino que, digamos, la vida me ha llevado a, por ejemplo, conocer personajes de la política, esa fue la foto que, ustedes vieron ahí con Luis Guillermo, también tengo con Figueres, tengo con doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Ahí de, de bombeta. Este, después, este es Charlie Walden, este señor es, es el administrador, bueno, era el administrador de la NASA, la máxima autoridad de la NASA en el gobierno de Barack Obama, él es astronauta, y fue compañero de vuelo de Franklin Chandías, también, en uno de sus, de sus viajes, él estuvo aquí en Costa Rica y, y ahí lo, lo conocí, una gran persona, muy humilde, viera que es, más, más buena gente, sí, este, bueno, esto fue un evento allá en Pérez, la, la pasada, fue un evento en Pérez, de, de la cámara de, de comercio, ¿verdad? que estuvimos en noviembre del 2019, justo antes de la pandemia, no sé si tienen alguna otra por ahí, con Edgar Silva, que es liberiano, estas veo que, que, que son del Face, ¿verdad? Estas en Baxter, en esta empresa de productos médicos, que les contaba, fue mi segundo trabajo, después de Intel, ahí hacíamos dispositivos para, para pacientes, esto era una, una ingeniera de los Estados Unidos, que nos estaba enseñando, el funcionamiento de un equipo, entonces ahí tenemos varios, varios de mis compañeros, este fue, una foto en el vuelo de cero gravedad, cuando yo trabajaba en Ad Astra, nos tocó, ir a volar en un avión, que, viaja, a 800 kilómetros por hora, sube a 8 kilómetros, y después se deja caer, y en ese segmento, se siente cero gravedad, eso fue para hacer unos, experimentos, que simularan las condiciones del espacio, eh, esa fue la primera vez, que, que, que costarricenses volaron, en cero gravedad, con la bandera TICA, porque Franklin Chandías, voló, en cero gravedad, pero con la bandera de los Estados Unidos, porque él se nacionalizó, esta fue la primera vez, que costarricenses volaron en cero G, con la bandera TICA, ahí estoy yo, eh, en la pasada, estaba yo, Juan Ignacio, y otro compañero gringo, este es el, 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 el patch, digamos, la insignia que nos dieron, del programa de vuelos de la NASA, en el que yo participé, eh, y ese era mi gafete, digamos, de, de la NASA, cuando estábamos haciendo esas, esas pruebas en cero gravedad, en Houston, y esto que está aquí, eh, bueno, a mí, yo, yo siempre he tenido un interés, además de, yo siento que, vamos a ver cómo lo puedo explicar, y esto es algo muy genuino, yo siento que, para atrás, vamos, ajá, para atrás, yo siento que, ok, esa, 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 que, que todos nosotros tenemos un, un don, y un talento, y que Costa Rica necesita ese don, y ese talento, tal vez de, de una u otra manera, a mí lo personal, yo, a mí me gusta contribuir con el campo de la investigación y desarrollo en el país, como algo personal, entonces, eh, salió un anuncio en el periódico, diciendo que ocupaban directivos para el CONICIT, el CONICIT es una institución autónoma costarricense, que le da becas a los costarricenses, para que vayan a sacar estudios en el extranjero, le da fondos a empresas pymes, para que arranquen sus negocios, en ciencia y tecnología, hacen un, se encargan de un montón de cosas de esas, de, yo dije, yo nada, nada pierdo mandando mi currículum, y de verdad, me puse a hacer los requisitos, mandé mi currículum, y cuál fue mi sorpresa, de que, este, de que me escogieron a mí, para ser parte de la junta directiva del CONICIT, yo no conocía al, al señor presidente Carlos Alvarado, nunca había hablado con él, este, y, y entonces esa foto es, fue el día de la juramentación, y hoy precisamente, les quería compartir, uno de los proyectos que, que logramos, con, que se culminó hoy, digamos, esa etapa, fue que Costa Rica está necesitando, una agencia de innovación, para poderle hacer frente, a todos los retos, que vienen de futuro, porque el cambio tecnológico, está súper, súper acelerado, ahorita, entonces, eh, se presentó un proyecto de ley, para, para ya, digamos, eh, transformar el CONICIT, en una promotora de innovación, eso lo promovió, una diputada de la república, y, mis compañeros de junta directiva del CONICIT, y yo, estuvimos trabajando en ese proyecto, ya el presidente lo firmó, y ya hoy fue la ceremonia de, oficial, donde ya el, el CONICIT ya deja de existir, para darle paso, a esta promotora de innovación, y eso fue el día de la, ese fue el día de la documentación, ¿qué significa esa persona, en su vida George? eh, don Franklin, para mí, es, un mentor, completo, yo, le tengo, muchísimo respeto, a don Franklin, le tengo mucho aprecio, vea, cuando yo era un niño, en Pérez, me acuerdo, cuando yo era en la casa, mi abuelita, cuando era chamaco, sí, ahí en el barrio de la Cali, California, eh, yo recuerdo, que uno, un primo mío, que se llama Henry, lo aprovecho para saludarlo, si algún día, ve el programa, Henry, él le había mandado, una carta a Franklin Chan, a la NASA, y se la respondió, yo tenía como siete años, y le dije, que si me daba la dirección, y yo le escribí una carta, y Franklin, y Franklin, en esa época, me respondió esa carta, después él, él, junto con su familia en Costa Rica, Ronald Chan, Franklin, Elsa Chan, también, que fue mi compañera de aviación, me, me escogieron, para hacer una pasantía, en el laboratorio, Franklin Chan, de la NASA, en Houston, en el año 2001, cuando yo llegué allá, me di cuenta, que Franklin apartaba, los viernes de la semana, para responderle todas las cartas, a los niños, le tenían un cerro así, de cartas, y él sacaba todos los viernes, en la tarde, para firmarlas, una por una, ahí, ahí yo me di cuenta, cómo, cómo funcionaba él, este, anécdotas vacilonas, un día, los astronautas, tienen una tradición, y es que, en esas épocas, tenían un Corvette, un carro deportivo, entonces, recuerdo que el día, de un día de mi cumpleaños, don Franklin, este, me dice, Jorge, vamos a celebrar el cumpleaños, en un restaurante, y le voy a ir a dar una vuelta, y me acuerdo, que me montó en el Corvette, y le metió el gas así, verdad, él siempre es muy correcto, verdad, entonces, lo llevó como de cero, a 60 millas, no sé, no me acuerdo en cuántos segundos, y me dice, es que aquí, en todo lado, hay límite de velocidad, pero no hay límite de aceleración, me dice, o sea, que, él bajarlo, y subirlo, no había ningún problema, verdad, otra anécdota vacilona, fue un día, que nos dice, vean, que estábamos en Houston, verdad, tengo una reunión, en Washington, digamos un día, a las 8 de la mañana, tengo una reunión, en Washington, y nos vemos aquí, a las 3, para la reunión, que tenemos todos, y digo yo, qué raro, seguro se equivocó, cómo va a ir a Washington, y devolverse, y yo estaba, chamaco, y le digo a un ingeniero, de la NASA, le digo, vean, cómo es eso, de que se va a ir a Washington, y viene a las 3, y me dice, ah, no Jorge, es que él, él tiene un avión, a todos los astronautas, aquí les dan un avión, supersónico, por si lo quieren buscar, en internet, es un avión, es tipo T38, entonces, él lo piloteaba, entonces, salía de Houston, se iba, casi a la velocidad del sonido, a Washington, se reunía, y se devolvía, y estaba el mismo día, en la reunión, cosas fuera de este mundo, ¿verdad? Que uno dice, y este, bueno, tal vez yo, muy agradecido, con él, en muchos campos, siento que él, es una persona, que, que, vamos a ver, es un líder, es una persona, por ejemplo, muchas veces, me recomendaba lecturas, de liderazgo, muy, muy, muy buenas, siempre, y, y digamos que yo, lo que tengo con él, es, es, es un gran agradecimiento, ¿verdad? Sí, hubo ocasiones, en que, como en todo, yo trabajaba en su laboratorio, yo era director de operaciones, teníamos opiniones encontradas, totalmente, digamos, él pensaba una cosa, yo pensaba otra cosa, había mucho respeto, y demás, pero sí, sí es una persona, que, que realmente, ha hecho un impacto positivo, ¿Tú mantienes contacto, con don, con don Franklin? Sí, ahora menos que antes, ¿verdad? Porque él pasa, bastante ocupado, con, con todas las cosas, en las que está, pero siempre ahí, por lo menos, un par de veces al año, conversamos, por correo electrónico, y, y nos saludamos. Esa foto, ¿qué significa, George? ¿Quiénes son? Esa foto, bueno, qué lindo recuerdo, Robert, muchas gracias, Bea. Con mucho gusto. El que está a la izquierda, es mi abuelo, Jorge Lindor, que fue profesor de, de física y matemática, en el liceo UNESCO, esa foto es rara, y les voy a decir, Hay que decir, perdón, que don Jorge Lindor, fue profesor, de no sé cuántas, generaciones, en, en el liceo UNESCO, por decir, que pudo haber sido profesor, de mi papá, y fue profesor mío, también, una cosa así, ¿verdad? O sea, una cantidad, de generaciones, grandes, no sé cuántos años, fue, 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 profesor, ¿no Jorge? Yo creo que, Andy, él inició allá, en la década de los cincuentas, y terminó, en la década, a finales de los, tal vez, por ahí, del noventa y cinco, cuarenta años, cuarenta y cinco años, tal vez, muchas generaciones, esa foto es rara, porque mi, mi abuelo, era una persona, que él, le gustaba pasar mucho, en su casa, no era como, de andar visitando, gente, mucho, y esa vez, este, pues en San José, nos visitó, y bueno, a la derecha está mi papá, ¿verdad? Que, junto con mi mamá, para mí, son, han sido un gran pilar, ya cuando me casé, y tuve mis hijas, más bien yo ahora, yo le digo a mi papá, y a mi mamá, de que, yo los admiro, todavía más, porque, de cómo actuaban, en ciertas situaciones, y uno siempre, tiene ese buen ejemplo, y estoy yo ahí, esa foto la tomó, creo que, mi hermana, o mi mamá, que nos agarró en el momento, y quedó ahí. Sí, yo con su, con su abuelo, tengo un montón de historias, pero el otro día, se las cuento. Está bien. Sí, sí, sí. George, esa fotito, porque eso llama mucho la atención. Esa foto fue en el vuelo de cero gravedad, que les estaba comentando, eso fue en julio del 2011. Estábamos haciendo un experimento, de un equipo, que va a estar instalado, en la Estación Espacial Internacional. En ese momento, Dave, los, son, yo estuve aproximadamente, hora y media, de forma acumulada, en cero G, les voy a contar una anécdota, cuando uno está en ese avión, ese avión le dicen, el cometa del vómito, porque, Dave, como uno va subiendo y bajando, es como venir en Musoc, ¿verdad? Y entonces, mucha gente se vomita. Resulta que ahí, Dave, pasamos trabajando, y esa fue, el último segmento, el último vuelo, donde yo le dije a un ingeniero de la NASA, mira, aquí hemos pasado trabajando todo este vuelo, vos no me ayudas a dar una voltereta en el aire, yo tengo un video de YouTube de eso, entonces me dice, claro, claro, venga, y entonces en ese momento, yo estaba flotando, así en cero G, y él me estaba dando vueltas, para sentir la sensación de ingravidez. ahí yo estaba medicado, a las personas que se suben, les dan un combo de unos medicamentos, que uno es para quitar el mareo, y otro es para contrarrestar los efectos secundarios del primero, y también tiene la particularidad de que uno, cuando el avión ya va a dejar de hacer cero G, uno tiene que tener los pies en el piso, porque pasa de cero gravedades a dos gravedades, entonces, si usted pesa 90 kilos, de repente pesa 180, entonces, si usted no está de pie, y lo agarra a una parábola de esas, y usted con la cabeza hacia abajo, se desnuca, ¿verdad? o se quiebra, o algo le pasa, ¿sí? George, quise ponerle esta frase, porque, creo que es un poco, ahora le explico un poco, lo que pienso de, de su ejemplo, en la vida, pero, no sé, la encontré en su Facebook, y me gustó, ¿por qué usted la puso? Porque, yo la puse, porque, Roger, vieras que, y tal vez, sincerándome un poco, ¿verdad? aquí, como estamos en confianza, ¿sí? vieras que a veces, este, digamos, yo, yo tal vez quiero compartir, con, con, con la gente que nos ve esto, digamos, por cada cosa, que a mí me ha salido bien, detrás hay, 20 o 30 desprecios, 40, cerruchadas, eh, 50 incredulidades, ¿verdad? eh, y, y entonces, a mí lo que me hace gracia, es que muchas veces, solo se ve, fracasos propios, también, ¿verdad? A veces, solo se ve, lo que sale bien, y a veces, uno tiene la tendencia, solo mostrar lo que sale bien, pero no hay nada más alejado, a la realidad, uno, yo he aprendido, tal vez, de que, me han, me han enseñado, realmente, por ejemplo, un ejemplo claro, cuando yo quería ir al laboratorio de Franklin Chan, este, me, no tenía plata, o sea, no tenía plata para, para poder ir a los Estados Unidos, y, y fui a CONAPE, a buscar un préstamo, y no me lo dieron, fui al ministerio, perdón, sí, no me lo dieron la primera vez, fui al ministerio de ciencia y tecnología, a decirle mi plan, y, y un carajo, se, 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 se me burló en la cara, digamos, se me rió, de que eso era imposible, seguro yo llegué con el bultillo, la gorrilla, ahí, y, y, y vieras que una gran enseñanza, que me dio el hermano de Franklin, en esta ocasión, que fue Ronald, que yo llegué y le dije, mira, yo no, no creo que yo pueda ir a la pasantía, porque yo no tengo dinero para ir, y, entonces, me dice, y usted que ya fue a CONAPE a pedir que le ayuden, y le digo yo, sí, pero me dijeron que es que ellos no financian pasantías, y, entonces, me dice él, me dice, de Jorge, si no financian pasantías, usted tiene que ser la persona que inventa el programa dentro de CONAPE para que le financie las pasantías, me dijo así, ¿verdad? como que si fuera, ¿verdad? y digo yo, ya, y lo voy a intentar, y de verdad me puse, y me financiaron, cambiaron unas políticas para financiar, pasantías, y así yo pude ir, ¿verdad? Entonces, sí, yo a manera de reflexión, yo, yo le digo a la gente, vieras que, no, no, nunca se den por vencidos, sí, sí también, yo le tengo que reconocer algo, hablando de mi abuelo también, vieras que en mi, en mi casa, tal vez, ha habido como una cultura de que no hay excusas, ¿verdad? o sea, por ejemplo, nunca, nunca nos, en mi casa nunca ha habido pobrecito, ni, ni nada de ese tipo de cosas, ni, imagínese que, que yo, hasta ahora me doy cuenta, que muchas veces, yo fui víctima del racismo, en tanto en los Estados Unidos, como en Costa Rica, eh, y, ni siquiera me daba cuenta, porque eso no era un tema, como parecía, es que esto me salió mal, por una cuestión de raza, ¿no? Y, de hecho, todas esas cosas, yo las, las, las valoro como enseñanzas de vida, pero sí, eso es un poco. Jorge, se ha pasado rápido el tiempo. Saludar un poquito aquí la gente, bueno, Randall, que decía que pensaba que el libro, el otro, que su libro era Peñita, el otro primo, dice, saludos, estimados, dice Carlos Valdí, solo joyas, bueno, vamos a, por ahí está Freddy, saludando, saludos amigos, un saludo a Roger, pura vida a Freddy Arias, desde New Jersey, ahí está Farley, se nos desconectó, seguro fue el tema del internet, o de la batería, este, Jeffy Arce, dice, por ahí una vez, le dije a Farley, en un partido, heredia, que me regalaron una camiseta del equipo, y me respondió, que cómo regalan tanto aquí, se soltó Ray, dice, bueno, ahí está, este, que si ha tenido alguna anécdota con Jeffrey, dice usted, buena tertulia, dice Fabián Zata, quien más está por aquí, Juan Carlos Fallas, saludos muchachos, un abrazo a Jorge, Uguilbe, Carlos Valdí, dice un chavalazo por ahí, está a gusto verlo siempre, Jason Ruiz, dice saludos, y este, y bueno, por ahí están, este, aquí está, quien más lo dice Jeffrey, con este programa, eh, puedo, uno, admirar a personas que, sus logros, han llegado a tener, Jorge, aquí en este video en vivo, quiero decirle, que te admiro mucho, por todo lo que has logrado, y sinceramente, te felicito, dice Jeffrey Arce, así que, saludazo especial para, corríjame una cosa, Jeffrey Arce, el famoso Tapaita, Tapaita, ah bueno, Dígale que más bien, yo lo felicito a él, porque, él, proyecta siempre, un gran, positivismo, eh, entiendo que hace poco, sacó uno de sus, de sus sueños, que era sacar un título, siga adelante, sí, sí, la regla de oro de Jorge Uguilbe, ahora en la faceta de padre, para las hijas, ¿cuál es la enseñanza, inquebrantable, en la familia, ¿cómo es la, la familia que es, Oguilbe que? Rodríguez, Oguilbe Rodríguez, un saludo especial para, pues, toda su familia, ¿cuál es la regla de oro? Bueno, la enseñanza que usted, que usted más quiere permear en sus hijas, Jorge, vieras que, tal vez la que más, eso es una excelente pregunta, eso es una excelente pregunta, yo tal vez la que, eh, más quisiera permear en ellas, es, eh, que todo se puede lograr con, con trabajo duro, y con esfuerzo, y con perseverancia, y con disciplina, eh, actualmente, ¿verdad? Mis hijas están pequeñas, pero, por ejemplo, para mí, hay cosas pequeñas, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo, puede sonar como una tontera, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo estoy tratando, en este momento, es que la primera cosa que hagan en el día, sea ordenar la cama, y doblar la cobija, para mí, digamos, la disciplina, de hacerse sus cosas, de ponerle empeño, de, de no darse por vencidos, vieras que, yo creo que yo soy, he sido como más terco, en la vida, no, no es ni siquiera un tema de, es más terquedad, de tratar de lograr algo, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que yo quiero dejarles a ellas, la parte de la disciplina, la parte de ser diligente, mi mamá, tal vez, hay una frase que para mí, si yo pudiera resumir, la mejor enseñanza que me dejaron, mis papás a mí, y en este caso, una frase de mi mamá, es que mi mamá siempre me decía, ande adelante, y eso hubieras como me ha ayudado a mí en la vida, o sea, andar adelante, ande adelante, sí, andar adelante, aticípese a las situaciones, me ha ayudado un montón, y yo, yo quiero que mis hijas también, pues, se la lleven con ellas. George, yo, sinceramente, quería decirle que, como lo decía ahora Jeffrey, qué bonito es conocer la historia suya, aunque un poco rápido, porque, para conocer un poco la historia de una persona, se ocupa mucho tiempo, pero uno lo que quiere transmitirle, a las personas, y a los niños, que vean un programa de estos, es que, los sueños se pueden lograr, una persona aquí de Pérez Celedón, de Ciudadela Blanco, que ha andado en buses para rir para abajo, que no ha tenido plata para venir a veces a Pérez Celedón, incluso ha llegado a estar, la NASA, en lugares en que tal vez uno desde aquí dice, no, no puedo lograrlo, y si yo pudiera, así, sinceramente, se lo digo, si pudiera comparar un poco su vida profesional, lo compararía un poco con la parte deportiva de Keylor Navas, por decirlo así, porque usted ha llegado donde tal vez muchos soñamos, o niños sueñan, pero no pasan de ahí, y usted ha dado eso extra para llegar ahí, a mí sí, sinceramente, me interesaba mucho, que usted estuviera en el programa, porque los sueños se pueden cumplir, y la vida suya, George, que sirva de ejemplo para muchos niños, y para muchas personas, para que sepan que las cosas se pueden lograr, usted tendrá sus formas de cómo las logró, que no nos alcanza el programa para decirnos, aquí nos ha resumido un poco, ¿verdad? Yo lo que quiero es que la gente vea que es una persona que andaba en bus, que es una persona que no tenía dinero para poder estudiar, y hizo sus cosas, y ha logrado muchas cosas, por eso a mí me interesaba saber un poco de su vida, yo sinceramente le digo, yo sí me siento muy orgulloso de ser su amigo, yo lo veo en Facebook, y lo veo que anda en unos lugares que uno dice, mira dónde anda George, ¿verdad? Y uno comenta ahí con los amigos y los compañeros, y es un sentimiento muy bonito, porque usted, yo a usted le hago preguntas, y le hago consultas y todo, porque creo mucho en usted, ¿entiende? Y sí quería tenerlo aquí, queríamos tenerlo en el programa, y que su vida sea también enseñanza para muchas personas. Muchas. Muchas gracias Roger, y yo bueno, súper agradecido, ¿verdad? Muy contento, yo como le digo, muy alegre de verlos, Mayito y yo nos topábamos en los corredores del Liceo Unesco, en esas épocas, en noveno, con usted Roger, este, pues lo conozco desde hace muchos años también, y, y lo admiraba, ¿verdad? También cuando jugó fútbol, y, y me alegra mucho, pues, tener la amistad de ustedes dos, y de muchas otras personas, y, y no, súper contento de estar aquí. Mau, ahora sí ya, don Jeffrey nos dice, que, que gracias a Jorge, el año pasado logró el sexto grado de la escuela, que está a punto de ganar décimo, y que el otro año va por el bachillerato, excelente Jeffrey, adelante, ahí está, este, de todos los invitados especiales, son muy importantes, los encargados del programa también, quiero felicitarlos, que sigan así, que Dios los bendiga siempre, gracias a nuestro amigo don Jeffrey, vecino aquí del lado de, el Loma Verde, así que, saludos especiales a, a don Jeffrey, aquí cerquita como a los, 150 metros de la casa, vivo en Jeffrey. Bueno, gracias don Jorge, por haber estado con nosotros, eh, Jorgito, que, a veces lo tenemos en el programa, Pino de Peso también, tocando, temas súper interesantes, eh, sin duda, más serio, es un referente, no, no, Jorge es un referente, digamos, uno, 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 cuando empezó la pandemia, Jorge llevaba, yo no sé si todavía lleva el control, de la estadística, de los números, y, y estuvimos hablando del comportamiento, del virus, y la cantidad, o sea, Jorge es una persona muy analítica, por eso a uno le gusta, conversar con él, porque él tiene, si su enfoque es serio, usted no nunca lo ve ofendiendo a nadie, en redes sociales, siempre con mucho respeto, da su opinión, da, por lo general, siempre cuando hay una discusión en Facebook, parece Jorge, como que pone una balanza ahí, ¿verdad? El hombre, con, con un criterio, la parte política, muy respetado siempre, y siempre es un gusto conversar con Jorge, que, que es, eh, un buen amigo, sin duda, alguno, un referente también del cantón, así que Jorge, feliz noche para usted, para su familia, que Dios me lo bendiga, de una manera especial, y que pues sean muchos éxitos más, y aquí están los puertos abiertos, para, seguir conversando, de cuando, de cuando, y a don Roger y a Farley, que se nos fue seguro, fue algún problema ahí, de, de conectividad que tuvo, este, también por supuesto, agradecidos a todos los que nos han acompañado, Roger. Ok. No, nada, agradecerle a George, de verdad, por, por, por estar aquí un ratito con nosotros, y aquí tiene las puertas abiertas también. Ok, bueno, muchísimas gracias, y espero ya, pronto poder volver a Pérez, viera qué falta que me hace. Sí, a ver si me escapa un día. Vuelve bien dita George. Sí, sí, sí. Chao. Buenas noches a todos, gracias por habernos acompañado, los lunes a las nueve de la noche, los martes a las ocho de la noche, en Antena 6, en Cable Santos, Cable Plus, Cable Cartago, Cable Sur, aquí en Palma del Norte también, y a través de Radio Cultural de Pérez Celedón. Bendiciones, hasta la próxima. Gracias. Vemos. Digite www.copiairenlinea.cr y conozca de un nuevo mundo digital para realizar sus compras desde la comodidad de su hogar. En Copia En Línea nos encargamos de todo lo que necesita usted y su familia. Compre fácil y seguro. Desde cualquier dispositivo. En donde encontrarás productos de supermercado, ferretería, agrícola, automotriz y muchísimo más. Copia En Línea, tu mejor opción. ¿Y esa tapia? Bueno, la cosa fue así. El fin de semana, Molly me volvió a ver y me dijo, ¡uh, uh! Entonces, me fui a bañarla. La cabrona se sacudió y mojó a la vecina. Ve a ver qué hace con esa perra. Si no, le llamo la policía. Me gritó la vecina. Le hablé a Espresur y me dijeron, ¡Claro! Le ayudamos con un buen precio y rápida instalación. ¡Y voilà! La tapia lista como en tres días. Consulte en el Facebook de Espresur Prefabricados. Porque papá merece lo mejor, en Cadesur festejamos su día. Y celebramos esta fecha tan especial, ¡regalando cien premios! ¡Sí! Son cien premios para los reyes de la casa. Regalaremos diez sillones reclinables, diez hidrolavadoras Ducati, diez pantallas para carro MTX más cámara de retroceso, diez cajas de herramientas equipadas, treinta y cuatro kits de limpieza para auto, seis motoguadañas ASCII de cincuenta y dos centímetros cúbicos, diez combos para jardín marca Trooper y diez combos para camping Trooper. Para participar es súper fácil. Por una compra mínima de quince mil colones en productos patrocinadores que incluya al menos ocho marcas diferentes, recibe un cupón. Cada cupón viene con una numeración diferente. Guarda todos los cupones para participar. Fecha del sorteo, tres de julio. Entre más cupones, más posibilidades tendrás de ganar. ¡Feliz día, papá les desea Cadesur! ¡Servicio y comodidad! Saludos, amigos. Queremos invitarlos a nuestro proyecto PARTY todos los sábados a las ocho de la mañana en la cancha de La Palma. Padres y madres de familia pueden traer sus niños o niñas de seis años a 17 años a la cancha de La Palma donde estaremos trabajando personalizadamente con cada niño para que aprendan los conceptos básicos del fútbol y que puedan desarrollarse mejor en este hermoso deporte. Recuerde, estamos los sábados en La Palma, Academia de Fútbol PARTY, de ocho de la mañana a once de la mañana. Quiero invitar a todos los porteritos del cantón que vengan de nuestra cancha, a nuestra escuela de fútbol PARTY. Sería un placer recibirlos acá. Bienvenidos. En fábrica de ropa íntima Drole tenemos más de 15 años en el mercado ofreciendo una gran variedad de prendas íntimas para damas y caballeros. Le ofrecemos nuestros productos al por mayor para que de esa manera inicie su propio negocio. Más información al ochenta y siete sesenta y siete once cero cuatro. Somos Íntima Drole. Vidrios y espejos del valle. Instalamos puertas para baños, celosías. Fabricamos urnas en frío y caliente. Todo tamaño y todo tipo de fachadas de aluminio. Porque somos importadores directos. Tenemos calidad, servicio especializado y bajos precios. Visítenos en Pérez Celedón. Contigo, Apiveros La Bonita. Teléfono veintisiete siete uno ochenta y siete cuarenta y siete. Vidrios y espejos del valle. Vichima Electrónica. Su nuevo sistema de facturación electrónica. Más ágil, más seguro. Haga facturas electrónicas. Administre sus carteras de clientes con reportes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, puntos de venta, cajas y todo lo que necesita para una eficiente gestión tributaria de su empresa. Contáctenos al WhatsApp setenta y dos treinta y tres en noventa y ocho trece. Vichima Electrónica. Más ágil, más seguro. Un servicio más de Vichima Consultores. Donde hacemos crecer la economía de su negocio. En Facebook, búscanos como Vichima Electrónica. Vidrios y espejos del valle. Instalamos puertas para baños, celosías. Fabricamos urnas en frío y caliente. Todo tamaño y todo tipo de fachadas de aluminio. Porque somos importadores directos. Tenemos calidad, servicio especializado y bajos precios. Visítenos en Pérez Celedón. Contigo, Apiveros La Bonita. Teléfono veintisiete siete uno ochenta y siete cuarenta y siete. Vidrios y espejos del valle. Uy, mami, qué ricos frijoles. ¿De dónde son? Ah, es que son frijoles Veracruz. De aquí, de Pérez Celedón. Con más de trescientos cincuenta asociados, nuestros agricultores cosechan y producen con amor frijoles siempre frescos. Donde se asegura la calidad, suavidad y el buen sabor de cada grano. Disponible en diferentes puntos de venta del país. Y recuerde, apoyemos a nuestros agricultores. Apóyalo nuestro. Fábrica de concentrados doctores corrales. Todo en nutrición animal y asesoría técnica. Alimentos para gallinas en levante, gallinas en postura, pollos, cerdos comerciales, cerdos de cría, vacas lecheras, toros de engorde, pequeños ruñantes, caballos y perros. Horario de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde. Sábados de siete de la mañana a doce mediodía. Estamos ubicados doscientos metros sur de Gasolinera El Corón. En Palmares de Pérez Celedón. Teléfono veintisiete setenta y uno quince cincuenta. Fábrica de concentrados doctores corrales. Frijoles. Señora ama de casa, los mejores frijoles que usted puede ofrecer a su familia son los frijoles ticos, los nuestros, producidos por nuestros agricultores. Busque los frijoles El Aguileño. El Aguileño se encuentra en todos los comercios y en toda la zona sur. Ayude a nuestros agricultores. Frijoles certificados como nacionales por el CNP. Que no le metan diez con hueco. Saludos amigos. Queremos invitarlos a que se unan a nuestro proyecto Farta y Academia de Fútbol. Estamos muy contentos en anunciar la apertura de nuestra filial en la comunidad de Repunsa. Iniciaremos entrenamientos el próximo sábado 2 de enero a las ocho de la mañana. Recibiremos niños y niñas de seis años en adelante. Bienvenidos sean todos. ¡Los esperamos! Vichima Consultores. Hacemos crecer la economía de su negocio. Profesionales en contaduría pública y privada y temas tributarios. Dirección de empresas. Marketing. Coaching. Diagnósticos empresariales. Outsourcing. Más de veinticuatro años de experiencia. Y más de trescientas empresas en todo el país que nos recomiendan. Consultoría cinco estrellas para el crecimiento de su negocio y economía empresarial. Forme parte de nuestra Escuela de Liderazgo Empresarial L. Capacitaciones, charlas, talleres para el personal de su empresa y más. Vichima Consultores. Teléfono 4070-0408. En internet, vichimaconsultores.com. Clínica Estudio Visual. Nuestro examen de la vista es la evaluación más completa para cuidar de tu salud visual. Te ofrecemos servicios de óptica, lentes de contacto, oftalmología y gran variedad de lentes y aros de última tecnología. Aprovecha nuestras promociones y descuentos especiales todas las semanas. Visítanos. Contamos con todos los protocolos de higiene emitidos por el Ministerio de Salud. Nos ubicamos en San Isidro del General, 50 metros al oeste de la Casa de la Juventud, contigo a Clínica San Lucas. Contáctanos al 2771-9090. Clínica Estudio Visual. En laboratorio de análisis químico-biotest se pueden realizar exámenes de sangre, de orina, heces. También realizamos análisis de agua e industrial y análisis veterinario. Servimos a la zona sur desde mil novecientos setenta. Damos servicio a domicilio. Consúltenos. 2772-0909. Laboratorio Clínico-biotest. Radio Deportes, acción en la cancha. El comentario, la entrevista, el gol, descripción con alegría. Precisión y emoción de cada jugada, desde Pérez Celodón y para todo el país. Radio Deportes, acción en la cancha. 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 Radio Deportes, acción en la cancha.